¿Qué onda parceritos? Bueno parceritos, acá su parcero traiéndoles un nuevo videito parceros y en este video vamos a ver como a este alumno, este parcerito que llegó a mi escuela después de venir break even, como lo ayudé a aumentar su win rate entonces vamos a ver algunos tips parcerito bueno, antes parcerito de comenzar con este video quería invitarlos a mi torneo en mi home games el día de mañana a las 15 y 30, el 11 de septiembre, mañana domingo parcerito el cual los premios son para el primero, un mes gratis en mi escuela para el segundo, el 50% de descuento de la escuela en el mes y para el tercero, el 25% de descuento ¿Cómo se escriben al home games parcerito? Entran a tu home games en Pokerstar, escribes este ID en unirte a un club 3228102 y el código es 19942005 ahí te escribes parcerito y bueno, para participar en este torneo es con dinero ficticio, o sea, es totalmente gratis con fichas de dinero ficticio y ya pues bueno, nos vemos mañana en el torneo entonces, ¿en cuál haré streaming mañana? parceritos, para el que me saque parceros, le voy a regalar una hora de coaching bueno, al parcerito que me elimine mañana en el torneo entonces lo vamos a streamear para hablar un rato con los parceritos y bueno, vamos al videito parcero bueno, para los que son nuevos de este canal que he visto varios suscriptores, nuevos parceros pues bueno, yo creé prácticamente este canal en el 2020 el cual yo empecé como tú, desde ceros a jugar cash prácticamente no sabía jugar cash pero quería aprender a jugar cash era más que todo jugador de torneos jugaba torneos recreacionalmente pero bueno, ya cuando entro realmente a estudiar póker y empiezo a estudiar con programas a estudiar texturas a estudiar tipos de escenarios pues bueno, mi juego totalmente cambió porque prácticamente cuando uno comienza en esto del póker uno piensa que por solo saber las jugadas y saber algo de outs pues prácticamente ya sabemos jugar póker yo pensaba eso y decía bueno, ¿qué es lo que estudian tanto? no entiendo qué tanto estudian y bueno, cuando realmente empecé a estudiar pues prácticamente yo jugaba al póker así y todo mundo juega al póker así cuando me quito esa venda de los ojos y empiezo a ver cosas que no veía antes a ver cuando dije, wow ahora sí sé realmente todo lo que estudian y pues actualmente sigo estudiando te lo digo, es un campo inmenso lo que tienes que estudiar es muchísima información, parcero y bueno, entonces en el 2020 empecé a subir mi primer video mi primer video al canal a la gente pues le gustó y así sucesivamente pues empecé desde NLOS a subir videos desde que jugaba NLOS en el 2020 y ya fui escalando en NL5, NL10 y bueno, a las personas les gustaba la forma de enseñar como yo explicaba las cosas y bueno, fue donde se me ocurrió la idea de crear mi escuela de póker pero cuando yo dije quiero crear esa escuela dije, yo voy a crear una escuela como realmente yo hubiera querido que me enseñaran a mí a jugar póker porque prácticamente encontraba mucha información online pero no había una información que te explicara muy bien ciertas situaciones entonces a raíz de eso pues yo empecé a crear módulo por módulo empecé a grabar desde el módulo novato que es prácticamente para alguien que pues está empezando desde abajo que no tiene ni idea de conocimiento de póker luego el básico intermedio avanzado y profesional que esos cinco módulos prácticamente es como la base hasta ahora de un jugador de póker y ya ahí empezamos a ver unos conceptos un poco más avanzados ya empecé a grabar el Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5 actualmente estoy grabando este módulo que es el Pro 6 el cual ya empezamos a ver defensa de ciegas bueno, también tengo un tutorial para las personas que quieran aprender a manejar este programa ya vamos Colcal IP vamos Colcal de Villano en SBBB también este video es súper importante cómo aumentar la concentración en las mesas porque hay tips también que les doy en todos mis videos aparte bueno de que les enseño a estructurar tu juego y bueno ya empezamos a ver 3DsPod y siempre cada módulo pues tiene una prueba de conocimiento 20 preguntas las cuales ahí me doy cuenta si entendieron los temas porque lo importante es estudiar y entender lo que me está explicando el maestro que me está enseñando porque prácticamente yo he conocido también muchos jugadores buenos que yo pues les tomaba coaching pero no les entendía mucho la forma de explicar entonces bueno pues descubrí que tenía como ese don de enseñar y bueno pues lo estoy aplicando acá en el póker y bueno a muchas personas les ha gustado bastante el material ya que no es ninguna copia de ningún material es original mi material y prácticamente lo que yo hago es explicarlo súper súper detallado bueno entonces bueno me llega este parcerito a la escuela a mi escuela ya han llegado de todo desde jugadores que no tienen nada idea de póker y comenzamos pues un trabajo prácticamente de cero que no saben nada jugadores que ya medio juegan y pues bueno ahí medio tienen un revuelto de conocimiento saben algunas cositas y jugadores como estos que ya pues juegan en L1 L5 a veces chutean en L10 pero yo cuando empecé a revisar el juego de este parcero y cuando vi este dance win y empecé a revisar las tus manos te dije parcero uno de los errores que tienes tú es que tú estás jugando el cash como juegas torneos y eso es un escenario muy diferente listo es como si alguien me dijera que si le enseñara a jugar spin and go yo le diría que no sé porque es otro escenario es otra estrategia y bueno entonces ahí empezamos a trabajar eso y le dije el cash es muy diferente a jugar torneos parce esto se maneja otra estrategia y empezamos a correr también vi mucho cuando se tildía mucho dinero pues que botaba se notaba que cuando se tildía pues empezaba a jugar super mal y bueno entonces lo que veía que era trabajo mental aparte de eso estructurar el juego porque pues bueno para para jugar al cash también pues es una estrategia diferente y aparte también le faltaba mucho de entender de texturas y bueno empezamos a hacer ese trabajo con el parcelo le dije parcelo siga estos consejos y verás cómo vas a aumentar pues tu win rate otra de las cosas errores que cometen todos errores que yo también cometí era que yo pensaba que entre más mesas metiera pues más iba a ganar más win rate yo era el que abría 12 mesas tenía 12 mesas y juegue pues prácticamente jugaba como automático ya sabía que esto lo foldeaba esto tan tan esto lo triveteaba y cuando comparaba con el mes pasado que no había metido tanto volumen tantas mesas veía que pues mi win rate no cambiaba o sea no subía entonces fue cuando me di cuenta pues que te doy este tip parcero y sigue este consejo porque yo ya pasé por ahí me di cuenta que el win rate no viene tanto en meter tanto volumen de mesas que tengo que meter 100 mil manos a mes no el win rate vienes de otra forma es de la calidad que le das a cada mesa parcero entonces bajo mi experiencia digamos si cuando tú juegas póker en vivo pues te sientas en una mesa digamos si fueras a un club o a un casino donde nadie te conoce tú no conoces a nadie pues te sientas y lo primero que haces es ver cómo juegan acá listo quién juega bien son los recreacionales y empiezas a ver qué manos abren qué manos foldean qué manos pagan hasta el showdown y ahí empiezas a entender a cada jugador eso sucede lo mismo en póker online lo que tienes que hacer es aparte que tenemos un hat que nos guarda muchas estadísticas que es una ayuda muy potente por los que yo digo que utilizan hat si lo saben utilizar pues van a tener una ventaja contra otros jugadores entonces lo que tienes que hacer es entender en cada mesa qué está haciendo cada jugador listo este jugador veo que cuando lo están bluffeando paga con pares medios entonces ya empiezas a entender que este jugador no se tira y a este jugador no lo quiero bluffear mucho porque no es capaz de tirar una pareja media listo entonces ahí yo empiezo a ahorrarme ese dinero contra él listo y no pues no quiero bluffear tanto a él en cambio se ve un jugador que lo bluffean fácil a él si lo quiero bluffear con cualquier cosa listo entonces ya empiezas a entender que en cada mesa cada jugador se va a comportar diferente jugamos sigma son cinco jugadores más a los cuales pues vas a tener si manejas un hack vas a tener una estadística más o menos si tienes ya una muestra confiable de manos que te empieza a mostrar inclinaciones de cada jugador pero también es importante las notas de qué está haciendo cada jugador entonces cuando me hacen la pregunta entonces ¿cuántas mesas debería meter para para pues bueno para meter volumen? mi respuesta sería parcero es que depende de la calidad que le pongas a cada mesa cuántas mesas puedes estar con la misma concentración si eres capaz de meter tres, cinco y seis y en cada mesa le das la misma calidad de concentración pues te diría meter esas seis mesas pero si no puedes ya empiezas a desconcentrarte y no juegas igual no estás pendiente de todas las mesas porque bueno hay jugadores que podrán estar más pendientes muchas mesas a jugadores que no podrán hacer eso pues te diría baja el número de mesas entonces cuando tú ya bajas el número de mesas y estás concentrado en lo que está pasando en cada mesa pues vas a ver que los resultados van a empezar a cambiar y con él pues también empecé a trabajar la parte mental la cual yo creé una hoja de Excel que la verdad estoy seguro que ninguna escuela la tiene en la cual yo hago un seguimiento mental diario el cual vemos unos resultados mensuales y el cual ahí empezamos con esos resultados a trabajar bueno en qué área es la que más nos tendríamos en convocar si es que te tildeas mucho juegas muy desconcentrado cometes muchísimos errores eres muy impulsivo o no tienes paciencia o bueno pues a todos también nos pega la varianza o bueno si sé que la sesión ha tenido mucha varianza pues yo prácticamente le podría decir bueno pues sí pues este mes tuviste muchísima varianza pero entonces a veces cuando reviso no es que la varianza y reviso no parece que esto no es varianza esto es que tú te tildeas y estás jugando mal o sea estás botando dinero apenas te rompen haces ya y para allá la sesión pues es un desastre entonces bueno empezamos a trabajar eso con el parcero y bueno pues estos han sido los resultados parcero bueno el parcero venía así en 59 mil manos ya llegó a la escuela empezamos a hacer un trabajo desde agosto entonces bueno vamos a poner acá resultados de agosto el parcerito llegó en agosto y actualmente en septiembre a la fecha bueno vamos a poner a la fecha de ayer que me envió pues bueno las manos pues mira empezó a cambiar y miren la diferencia después de que venía Brekier en 59 mil manos casi 60 mil ahora en 51 mil manos pues ya se ha ganado un promedio de 500 dólares entonces prácticamente lo que yo les digo parceros pues esos consejos síganlos porque yo ya lo viví llevo dos años y medio dándole estudiando el póker metido 100% con esto del póker yo no hago nada más sin jugar póker desayuno almuerzo y ceno póker todos los días juego póker escuchando jugadores jugando haciendo material y pues yo les doy muchos consejos y el que lo sigue pues acá se ven los resultados el parcero pues claro el mismo me dice que está sorprendido de cómo cambió su juego pero porque el parcerito pues siguió los consejos porque hay unos que a veces no siguen los consejos y siguen jugando como vienen jugando y bueno no tienen pues los mismos resultados de que alguien siga los consejos con alguien pues que ya ha pasado por eso ya ha tenido la experiencia entonces parcerito pues bueno les doy esos consejos más que todo con la cuestión del volumen que mucha gente tiene esa pregunta cuántas mesas debería meter cuánto debería abrir más mesas entonces no es la cantidad sino la calidad que le des a cada mesa bueno parcerito entonces si te gustó el videito parcerito no olvides dejar tu like parcero y nos vemos mañana en el torneito a ver qué parcerito entra a la escuela qué parcerito me saca para que se gane esa hora de coaching gratis y bueno mañana nos vemos en el streaming chao chao parcerito no olviden dejar su like parceras